Con todos los equipos de VCH, equipos de comunidad, equipos de calle, y gracias al esfuerzo de un solo gobierno, por nuestro querido presidente obrero Nicolás Maduro Moro, el gobernador Lacaba, la comuna, los consejos comunales, estamos llevando a cabo esta rendición de cuentas, este informe de gestión 2022, en el cual hemos tenido grandes avances en los servicios públicos, con nuestro plan muy mudo y el 1x10 del buen gobierno, nuestro plan social comunitario, nuestro plan circular comunitario, y quiero agradecer a todo ese pueblo de mujeres y hombres por acompañarnos, estamos de fiesta celebrando el cambio de esa propuesta extraordinaria que llevamos de Valencia a ser mejor. ¡Vamos a solucionar el llamado! ¡Fuy los compañeros!